Este cuento es de Marco de Nevi, se llama Cartas peligrosas. El ordenanza le entregó el sobre con una sonrisita ambigua y Tununa leyó en el anverso, para la señorita Tununa. Más abajo la dirección del banco y todavía más abajo en el ángulo inferior izquierdo, estrictamente personal. Las señas del remitente en el dorso del sobre la intrigaron. D.C.Pichincha2110, piso 29, departamento 12, Buenos Aires. No recordaba conocer a nadie que viviese en la calle Pichincha y cuyo nombre coincidiera con las iniciales DC. Durante toda la mañana tuvo tanto trabajo que no encontró un minuto para leer esa carta que le enviaba no sabía quién, por lo visto alguien que no estaba al tanto de su apellido ni de su domicilio. La leyó al mediodía en el café de la esquina, mientras almorzaba un té con leche y un sándwich tostado. En un primer momento no entendió nada y debió leer dos veces esa hoja de papel de estraza, toda cubierta por una caligrafía prolija y diminuta. Quien le escribía era Donald Curry. Donald Curry le escribía desde dónde? Desde la cárcel. Donald Curry le escribía desde la cárcel para decirle qué? Que estaba preso. Pero no le decía por qué estaba preso. Y entonces, ¿para qué le escribía? ¿Qué quería? Tu nuna se sintió aturdida y vagamente alarmada. Hacía un año que Donald Curry había dejado de ser cliente del banco, pero apenas tu nuna leyó su nombre lo recordó. Era un inglés que no parecía inglés porque era bajo y rechoncho, sin pescueso, con la cabeza redonda y rapada de marinero, hundida entre hombros del boxeador. Además, los ingleses se visten como ingleses y tienen un carácter que combina la cortesía y la indiferencia. En cambio, Curry tenía el temperamento sanguíneo y extrovertido de un italiano y se vestía como un porteño enriquecido de golpe. Telas brillosas, colores fuertes, oro en los puños de la camisa, en la corbata, en las muñecas, en los dedos y se perfumaba hasta apestar. Ni siquiera chapurreaba el español. Hablaba como un porteño y usaba palabras del lunfardo. En cuanto a la educación, tenía la de un ex marinero que ahora se dedica a negocios en los que ha prosperado. Pero era un tipo muy popular en el banco, muy simpático y manejaba gruesas sumas de dinero. Venía todos los días con varios cheques, saludaba a todo el mundo, buscaba conversación, hacía bromas en voz alta, por lo general demasiado alta, que él era el primero en festejar con grandes risotadas que terminaban en accesos de tos. A fin de año, les traía regalitos. Cuando canceló la cuenta corriente y dejó de hacerse ver, su desaparición fue muy comentada. Después lo olvidaron. Y ahora ese Donald Curry resucitaba para escribirle una carta justamente a ella desde la cárcel. —¿Por qué a mí? —se preguntó tu nuna con aquel vago malestar. Al fin y al cabo no había habido entre los dos ninguna amistad. Buenos días, buenas tardes, cómo le va, hace frío, hace calor. Diálogos triviales sin ninguna importancia entre una cajera y un cliente que no podía estar callado. Cierto, pero a fin de año Curry no le obsequiaba como a las demás empleadas un frasquito de perfume. Para tu nuna había un libro en encuadernación de lujo con una dedicatoria cuyo laconismo trasuntaba un gran respeto a la señorita tu nuna de su agradecido servidor Donald Curry. Ella leía el libro, siempre algún bestseller norteamericano, y después, si se presentaba a la oportunidad, lo comentaba con Curry. Pero se daba cuenta de que a él no le interesaban los libros, no leía libros. De todos modos, que le regalase un libro, y que antes lo hiciera encuadernar en cuero de Rusia o en piel de nonato, era una especie de homenaje. Tu nuna se sentía halagada, aunque no le hubiese disgustado un frasco de perfume. Y ahora ese Donald Curry le escribía desde la cárcel. No le revelaba por qué estaba preso, pero dejaba entender que sería por muchos años. O tal vez exageraba porque agregaba Aquí un día no pasa nunca, un mes es una eternidad. A la tercera lectura tu nuna pescó con qué intenciones Curry le dirigía aquella carta. No tengo familia, ya no tengo amigos, no recibo visitas ni correspondencia. Soy lo que llaman aquí un paria, despreciado por todos. Estaba bien claro, ese individuo pretendía cartearse con alguien a quien más adelante le pediría que lo visitase y la elegía a ella. ¿Con qué derecho? Un nuna experimentó una mezcla de temor, alarma e irritación. Si Curry estaba preso por algo sería. Porque había cometido algún crimen, un robo, una estafa, o porque era un terrorista, que se aguantase ahora las consecuencias, pero que no la comprometiese a ella. Ella no era su amiga ni nada por el estilo. De modo que no le contestaría. Bueno, fuera a cartearse con un delincuente. Durante el resto del día se sintió disgustada, intranquila y como bajo una amenaza de extorsión. No podía quitarse de la cabeza la idea de que Curry, desde la cárcel, se había propuesto envolverla en alguna matufia tenebrosa. Pero a la noche en su departamento volvió a leer la carta y se sorprendió de lo bien escrita que estaba. Era una carta delicadamente redactada, en un tono y con un vocabulario que costaba asociar al Donald Curry de un año atrás. El infortunio lo había mejorado. Señorita Tununa, no tengo la esperanza de que se acuerde de mí ni merezco que me recuerde. En cambio, yo nunca la he olvidado y ahora menos que nunca, porque ahora no dispongo de otra felicidad que la que puedan proporcionarme los recuerdos. Y entre mis recuerdos el más hermoso es el que guardo de usted. Tununa sospechó en un relámpago que esa frase lisonjera escondía una trampa y enseguida en otro relámpago que Curry siempre había estado enamorado de ella. Y el párrafo final la conmovió. Lo terrible de mi situación no consiste en estar privado de libertad. Lo realmente insoportable es que mi desgracia ocurra ante la indiferencia total de los hombres, del universo y acaso de Dios. Cuanto a mí me sucede, no le quita el sueño a nadie. No tengo familia, ya no tengo amigos, no recibo visitas ni correspondencia. Soy lo que aquí llaman un paria despreciado por todos. Y usted no se imagina qué suplicio espantoso puede ser en una prisión. El desprecio de los que están adentro, guardia cárceles y reclusos, sin que nada ni nadie venga desde afuera a decirnos que todavía somos un ser humano. A Tununa se le llenaron los ojos de lágrimas. Sí, podía imaginarse al pobre Donald Corey, antes tan alegre, tan vital, tan conversador, tan generoso, encerrado ahora en una celda desnuda, vestido con un traje a rayas del penado 14, quizá con grillos en los pies, condenado a no hablar con nadie, a sufrir las burlas y las humillaciones de los demás presos y de los guardianes que le harían la vida imposible. No me importa lo que haya hecho, pensó Tununa. Un hombre que es capaz de escribir una carta así, quizás haya cometido algún desliz en sus negocios, pero no es ningún delincuente. Donald Corey no podía ser un asesino, un sujeto de avería, y ni hablar de terrorismo tratándose de un inglés de 50 años. ¿Qué contestaría la carta? Después de todo, ella no corría ningún peligro. Corey estaba entre rejas por mucho tiempo, y desde su encierro, ¿y qué podía perjudicarla? Nada. Se sentó y escribió durante un largo rato en una hoja de papel azul que tenía impresas sus iniciales artísticamente entrelazadas. T.M. Una especie de repentina abnegación, el deber de mostrarse magnánima con un hombre desdichado, y las ganas de probar que el mundo no se ensañaba con él, le dictaron el encabezamiento. Mi querido Donald. Después, a medida que se internaba en la carta, la comniceración por Corey se le entusiasmó. No sabe la inmensa alegría y al mismo tiempo el hondo pesar que me causó su atenta del dieciocho del corriente mes. Alegría de que se haya acordado de mí que tanto lo he estimado siempre. Pensar por su actual situación que espero se solucione pronto y de la manera más feliz. No se daba cuenta. Pero escribirle a un preso le producía un vago placer voluptuoso. Corey, preso, se había revestido de una especie de virilidad temible y violenta. Cuando iba por la mitad de la carta ya se había olvidado del Donald Corey pelirrojo, de hombros de boxeador y un metro y medio de estatura, y le escribía a un personaje imaginario, novelesco, a una suerte de bandido romántico, injustamente encerrado dentro de una mazmorra. Y en la despedida se desató. —Contésteme lo más rápido que le sea posible, querido Donald. No sabe con cuánta impaciencia estaré aguardando unas líneas suyas. Y si necesita algo de mí, si hay algo que yo pueda hacer por usted, dígamelo y lo complaceré voleando. Su amiga, tu nuna. En el dorso del sobre estampó su nombre y apellido y las señas de su domicilio particular. Lo que no conseguía entender era que la carta de un recluso no consignase el número de calabozos, sino tan campante piso 29, departamento 12, como si la prisión fuese una casa de departamentos. Varios días después, para salir de dudas, pasó por Pichincha y Caseros y comprobó que la dirección correspondía no más a la cárcel y que el edificio no tenía nada de lugubre. Coray parecía haber tenido preparada su segunda carta porque tu nuna la recibió por correo expreso. Vaya, pensó, dispone de dinero para gastar. Dos días después de haber despachado ella la suya. El querida tu nuna le cayó confianzudo. Una cosa era que ella lo llamase Donald a secas o querido Donald, porque eso formaba parte de la caridad que hay que tenerme a un preso. Y otra cosa es que un hombre alzado contra la ley y contra la sociedad se dirija a una mujer decente como de igual a igual. Pero el resto de la carta conservaba el tono respetuoso de la anterior, aunque un poco más animado y decididamente más optimista. Después de deshacerse en agradecimiento, Coray le proponía mantener entre ambos una asidua correspondencia. Así como si conversáramos todas las tardes mientras tomamos el té juntos, porque le prevengo tu nuna que nadie más que yo leerá sus cartas. En mi actual situación procesal, mi correspondencia no está sometida a censura y puedo enviar y recibir cartas con absoluta libertad, de modo que por ese lado esté tranquila. Y el último párrafo le hacía un inesperado pedido. Mándeme un libro, pero no novelas. No tengo paciencia para leer novelas, sino algún libro de cuentos. Tu nuna leyó asombrada. Si fuese posible, cuentos de Maupassant. Le envió un grueso volumen de cuentos escogidos de Maupassant en edición rústica. Le habría gustado hacerlo encuadernar, pero tampoco quería hacer esperar a Coray. Con una larga dedicatoria. Junto con los cuentos, le mandó una carta en la que para distraerlo, le contaba algunos chismes del banco, noticias periodísticas y cosas así, con un tono desenvuelto, como si le escribiese a un amigo de toda la vida. Hubiese querido preguntarle, sin dar mayor importancia al asunto, por qué estaba preso. Pero Coray jamás rozó el tema, salvo en una oportunidad en que tu nuna no sacó nada en limpio y ella, por discreción, tampoco. En cuanto al otro punto dedicado, que él le pidiese que lo visitara, no hubo nunca la menor insinuación. Por suerte, porque tu nuna se habría muerto antes de entrar en una cárcel de hombres. Coray le comentó los cuentos de Maupassant en una forma que la desconcertó. Los que más me gustaron son dos amigos, la señorita Perla y el collar de Perlas. Parece mentira que un hombre tan dominado por la más baja sensualidad haya sabido expresar sentimientos tan finos, tan puros. El libro no llevaba ningún prólogo. ¿De dónde sacaba Coray ese dato sobre Maupassant? El Donald Coray, cliente del banco, daba la impresión de no haber leído un libro en toda su vida y, por lo pronto, a ella le regalaba esa clase de novelas que compra la gente que no sabe nada de literatura. Y ahora en la cárcel se le daba por Maupassant. Dejaba traslucir ciertos conocimientos previos. También le decía, no se moleste tu nuna querida en tenerme al tanto de la actualidad. Aquí podemos leer diarios y toda clase de revistas. Vaya, pensó tu nuna. No lo pasa tan mal que digamos. Varias líneas más abajo se topó con una frase que la sobresaltó. Si usted me viese, no me reconocería. Antes pesaba cerca de 100 kilos. No se me notaba porque soy alto. Ahora peso a gatas 70 kilos. Claro que así, delgado y con mi estatura, parezco todavía más joven. Dentro de todo, algo tengo que agradecerle a la cárcel. Tu nuna no podía creer lo que leía. Alto, Donald Coray. Desde cuando era alto aquel enano. ¿Y qué quería significar con eso de que parezco todavía más joven? ¿Cómo todavía más joven? Un hombre de 50 años. ¿Se burlaba de ella? ¿O se había vuelto loco? De golpe, tu nuna tuvo la sensación de que el cover que él escribía no era el mismo cover que ella había conocido. Entonces, ¿quién era? Corrió a cotejar la carta de las dedicatorias estampadas en los bestsellers. La caligrafía coincidía. Durante un par de semanas hubo un intercambio de correspondencia que puede resumirse así. Tu nuna, me llama la atención que esté tan versado en literatura. Nunca me lo hubiera imaginado. Más le digo, tenía la idea, ahora veo que equivocada, de que no lo atraían los libros de ficción. Donald Corrin, acuérdese de cuando una vez le dije en el banco que mi verdadera vocación era ser escritor. No debo perder las esperanzas. Al fin y al cabo, Cervantes concibió el Quijote en la cárcel. Tu nuna. Esa broma sobre su estatura me hizo gracia. Compruebo complacida que conserva el buen humor. Donald. No le he hecho ninguna broma sobre mi estatura, tu nuna querida. O ya se olvidó de mí. Tu nuna. No me olvido de nada de cómo es usted. Para nada. De mediana estatura, de mediana edad. Donald. No me extraña que me describa como me describe. Para una mujer alta, ningún hombre es alto. Y para una mujer joven, un hombre que le lleve algunos años es de mediana edad. Tu nuna parpadeaba estupefacta. Aquello era el colmo de la desfachatez o de la demencia. Otra carta añadió nuevos delirios y nuevas bromas. Los lotros me persiguen. Como saben que entré por Violeta y soy alto y volmoso, esos miserables no me dan tregua. Pero no quiero entristecer a un ángel como usted con historias tan sórdidas. Tu nuna se sintió aterrada. Por empezar, ese léxico ininteligible. Los lotros. ¿Entré por Violeta? ¿O sería por Violeta con mayúsculas? ¿Violeta era una mujer que lo había arrastrado a delinquir? Le producía repulsión. Y que Corey se empeñase en que era alto y volmoso, que hablase de ella como de una joven también alta, terminó de espantarla. No le escribiría nunca más, porque una de dos. O Corey tenía las facultades mentales alteradas, o la hacía objeto de una estúpida chacota. Peor, de alguna confabulación, quién sabe con qué intenciones. Muchas gracias. Ella no quería saber nada con ese Corey, que no le traería sino dolores de cabeza. Lamentaba haberle dado su dirección. Pero tal vez si ella no le contestaba las cartas o si se las devolvía sin abrirlas, se dejase de molestar. Está visto que no se le puede dar confianza a nadie y menos a un preso. Como vive en el cerrado sin hacer nada, vaya aún a adivinar las ideas que se forjan. Corey debía de estar chiflado. O sería un fascineroso de marca mayor que desde la cárcel se había propuesto usarla a ella para alguna maniobra de lampa. Quizá contra el banco. ¡Qué horror! Se hundeó discretamente a sus compañeros, quienes no habían olvidado a Corey, y lo describieron tal como ella lo recordaba. Bajito, rollizo, el pelo color sangre cortado al rape, nada buen mozo, ni siquiera de cara, y en cuanto a la edad, cincuentón. Tu nuna, que había empezado a dudar de su memoria, ya no dudó más. Corey le había mentido deliberadamente, y si no le había mentido, disparataba en pleno desorden mental. No ocurrieron veinte días sin que llegase ninguna carta. Tu nuna rogaba a Dios que Corey se diese por aludido o interrumpiera definitivamente la correspondencia, pero sospechaba que no se libraría de él con tanta facilidad. Dicho y hecho. Llegó un nuevo sobre. Estuvo todo el día vacilando entre abrirlo o no abrirlo, y devolvérselo cerrado, metido dentro de otro sobre, sin señas del remitente. Al fin lo abrió. La carta era breve, pero embebida en melancolía y mortificación. El estilo volvía a ser el de la primera carta, humilde, casi avergonzado. Señorita tu nuna, su silencio quizá obedezca a alguna causa, enfermedad, un viaje, pero yo no puedo evitar atribuirlo a que usted se ha hartado de mí. No se lo reprocho. Más bien me sorprende que no haya ocurrido antes. Tanta felicidad no podía ni debía continuar. Pretender lo contrario implicaría en mí una audacia rayana en la insolencia. Perdóneme si estos renglones parecen garabatos y si la tinta está corrida. Es que casi no veo lo que escribo porque estoy llorando como una criatura. No la molestaré más. Rece por mí. Donald Curl Tu nuna se sentó a la mesa y de un tirón, arrebatada por un impulso ciego como un ataque de cólera, llenó tres pliegos de papel azul. Las mejillas le ardían. Otra vez aquel espasmo voluptuoso le manoteaba las entrañas. Pero ahora el placer iba unido a una sensación de superioridad, de discrecionalidad. El Donald Curl, el loco, mafioso, se les fumó y reapareció el bandido romántico y de virilidad temible. Pero ahora el bandido lloraba, pedía perdón. Se había convertido en una especie de esclavo, de vasallo que quizás haya estrangulado. A alguna pérfida violeta, pero que arrepentido, abandonado, vencido, se rinde a los pies de una reina y está dispuesto a obedecer todo lo que ella le ordene. Con una letra como desflagrada por la impaciencia y por la ira, Tu nuna escribió le prohíbo en forma terminante que, porque estuve dos semanas sin escribirle, se ponga a pensar disparates. ¿O se cree que no tengo otra cosa que hacer? De media carilla, en ese tono despótico, pasó a toda una página atravesada por vagas tristezas neuróticas. No se queje, señor Corey. Nada más que porque está privado momentáneamente de la libertad. Yo estoy libre, sin embargo mi corazón rebosa de amargura. Me he desvivido por usted, le he prestado toda la ayuda que me pidió, pero usted jamás me preguntó si soy feliz, jamás se interesó por lo que me pasa a mí en esta otra cárcel que es el mundo. Sépalo. Como en el verso de Darío, a veces lloro sin querer. Siento una angustia, no sé, unas tremendas ganas de morirme. En el último pliego azul con las iniciales entrelazadas, le inundó una especie de desesperado apasionamiento. Escríbame, dona el querido. Escríbame todos los días y hasta todas las horas. Si estuve dos semanas sin contestarle, fue para ponerlo a prueba. Y le confieso que esas dos semanas de silencio me hicieron sufrir no menos que a usted. ¿Y acaso más? También yo he llorado porque creí que era usted el que estaba harto de mis cartas. En la despedida recobró el despotismo. Entérese, señor Corrin. Si no me escribe más, no seré yo quien envíe una esquela mojada por lágrimas. Ahora la iniciativa es suya. Adiós. Tu luna. La respuesta de Corrin no se hizo esperar. Del principio al fin, desde el, mi queridísima, mi maravillosa, mi admirable, tu luna santa mía, del encabezamiento, hasta el, me arrodillo, tu luna querida, delante de usted, que precedía a la firma, toda la carta estaba como envuelta en una música de cascabeles. En trinos, en campanillas, en tintineos de triángulo y salpicaduras de celesta. Por ahí le decía, siempre en aquel tono jubiloso, yo a mi vez le prohíbo que esté triste. No, usted no tiene que estar triste. Pícara, cree que no me di cuenta. Quiere hacerme creer que está triste para solidarizarse conmigo. Pero yo no estoy de ninguna manera triste. Desde que recibí su carta, estoy más alegre que unas castañuelas. Canto todo el día y me río por cualquier motivo. Los guardias y los reclusos ahora me respetan. Gracias a usted, he dejado de ser un paria. Le decía también, ¿cómo pudo imaginar, cabecita loca, que no me interesó por su vida? Lo que ocurre es que no me atrevía a pedirle que me hiciera confidencias. Pero ahora la conmino, ¿me oye? La conmino a que me cuente con lujo de detalles todo lo que quiera contarme de usted. A partir de entonces, las cartas fueron unir y venir de informes minuciosos de lo que cada uno hacía desde que se levantaba hasta que se acostaba. De lo que cada uno sentía, pensaba, imaginaba y soñaba. Pero en una de las cartas, Corea escribió, Tu nuna, de ahora en adelante vamos a tener que tutearnos y hacer ver que somos novios. Las autoridades del penal han decidido que los reclusos sin manga, ¿qué quería decir con eso de los reclusos sin manga? Solo podemos recibir correspondencia de parientes o a lo sumo de alguna novia. Yo sin sus cartas me suicidaría. También le pedía otro libro de cuentos, esta vez de Jack London, de Hemingway y de un tal O'Henry. Tu nuna le satisfizo todos esos deseos. Tutearlo, hacerse pasar por su novia, por una novia tan enamorada que no le importaba todo lo sucedido y tan fiel que lo esperaba con el ajuar de bodas listo para el día en que él saliese en libertad, pero que, curiosamente, nunca iba a visitarlo. ¿Las autoridades del penal no desconfiarían? Redactar una carta así, aunque todo fuese una farsa, le produjo una sensación de irrealidad, pero de una irrealidad irresponsable y excitante como la del teatro. La respuesta de Corey le hizo temblar las manos. No satisfecho con tutearla, le daba apodos cariñosos en diminutivo y le arrojaba a la cara un vocabulario tan íntimo que tu nuna se sofocó y debió interrumpir varias veces la lectura para que se le aquietase el latido de las sienes. Cuando terminó de leer, se le figuró que cartearse con Corey ya no era una temeridad, como había creído alguna vez. Ahora se transformaba en un pecado, en una inmoralidad, pero una inmoralidad de la que nadie se enteraría, un pecado clandestino, secreto, terriblemente tentador, porque solo ellos dos lo conocían y no debían rendir cuentas a nadie. Razonó que a Corey no le revisaban la correspondencia que él enviaba, de lo contrario no habría puesto al descubierto en la carta anterior la impostura del noviazgo entre ambos. Corey no tenía necesidad de fingir nada y sin embargo fingía. Sí, fingía. Quizá tampoco le revisaban la correspondencia que recibía, y todo era una excusa para poder escribirle esas cartas ardorosas sin que ella protestase, para que ella le respondiese como una novia enamorada y hacerse así la ilusión de que su amor era correspondido. A la encomienda con los libros le había dedicado cuatro palabritas distraídas. El resto fue una catarata de frases demasiado vehementes, como para haber sido escritas nada más que para guardar las apariencias. Me ama, pensó tu luna, siempre me amó y ahora encuentra por fin la posibilidad de confesármelo. Oh, ¿acaso Corey, así como fabulaba consigo mismo? Soy joven, soy alto, soy buen mozo. También quería fabular con ella, inventarse un irilio y refregárselo por las narices a los demás reclusos. A mí qué me importa, pensó tu luna, y cualquiera de las dos alternativas, la del amor verdadero y la del amor simulado, ella no perdía nada por secundar este juego. Además de todo, bastante inocente. Tres meses después, la carpeta donde tu luna guardaba las cartas de Corey estaba colmada de epístolas amorosas, tan ardientes que más de una vez tuvo que pedirle un poco de moderación. A menudo por la noche las releía y siempre le provocaban un vacío en el estómago como de vértigo o de hambre. ¿Qué haría él con las que ella le mandaba? ¿Las guardaría también, en algún escondite, a cubierto de miradas indiscretas? Tu luna no se cansaba de recomendarle. Por Dios, dona al querido, que ningún otro ponga sus ojos en lo que voy a escribirte. A continuación, le escribía las frases tiernas que se le soltaban, casi sin proponérselo, en una especie de vaído, de alucinación. O como si entonces dejara de ser ella y se transformara en otra, en esa novia separada del hombre a quien amaba tan apasionadamente y a quien seguía amando a través de los muros y de las rejas de la cárcel. Cada tanto, Corey le escribía, para que no te olvides de mí, mido un metro ochenta de estatura, tengo el pelo negro y ondulado, los ojos grises, adelgacé, estoy flaco, pero todavía conservo mis anchas espaldas, estoy también pálido. Tu luna comprendió por fin. Corey no saldría nunca en libertad, por eso fabulaba. Para que ella, olvidándose del ridículo y grosero Donald Corey real, consintiese en cartearse con ese otro Donald, ficticio, alto, buen mozo, moreno, esbelto, de ojos grises y espaldas de mar lombrando. Sí, al fin comprendía la razón de un simulacro que hasta entonces le había parecido inexplicable. Y quizá también él necesitaba fantasear con ella. Donald mío, el viernes es mi cumpleaños, veintisiete años ya. No te pareceré una vieja cuando vuelvas a verme. No te desilusionarás. Por las dudas me cuido. Los otros días me encontré la primera cana, aunque con mi pelo tan rubio no se me notaba. Igual me lo teñí, no te rías. Debo recordarte también yo como soy, rubia, alta, de ojos verdes. Él, como si tal cosa, señal de que el engaño le gustaba, contestó. Tu una mía, felicitaciones. Veintisiete años. Yo creía que ibas a cumplir veinticinco. No te habrás agregado uno o dos añitos para emparejar tu edad con la mía. Adorada, no necesito que te describas. Llevo tu imagen tan grabada en mi corazón que cierro los ojos y te veo. Te veo como el día en que nos conocimos en el banco. Y ahí nomás te dije que me habías flechado. Cuando se cumplieron diez meses desde la llegada de la primera carta, Tu Nuna ya no le escribía a ningún inglés maduro, pelirrojo, rasurado, bajito y charlatán. Se había olvidado de ese Donald Corrin nada seductor y en su lugar ponía al hombre alto, delgado, de pelo negro y ojos grises que alguna vez en algún sueño había aparecido en el banco y le había declarado su amor instantáneo y fogoso. A nadie más que a él le mandaba las cartas. Nadie sino él le inspiraba esas frases desatadas, esos desvaríos, hasta esa impudicia de escribirle. Te beso, te beso, te beso y no me canso de besarte y soy tuya y no seré de ningún otro. Y cuando Cárdenas, el jefe de la sección depósitos a plazo fijo, la acompañó hasta el subterráneo y empezó a decirle, bendicute, hace años que nos conocemos, tengo por usted el mejor de los conceptos y pienso que también yo le merezco alguna consideración, así que me he tomado el atrevimiento de aspirar a que lleguemos a ser algo más que simples amigos y compañeros de trabajo. Tu luna se sobresaltó como pillada en falta y balbuceó en un tono seco, casi ofendido. Perdone, pero tengo novio. Hasta que llegó una carta muy escueta, una especie de telegrama en un estilo casi burocrático. Tu luna, creo que el lunes me sueltan. Ese mismo día iré a visitarte en tu departamento. Saludos, Donald. Por primera vez la caligrafía no era diminuta y prolija, sino unos nerviosos ganchos trazados por una mano sacudida por la emoción. Ese día, lunes, tu luna llamó por teléfono al banco y dijo que no iría a trabajar porque se sentía indispuesta. Como nunca había sucedido esto antes, le creyeron. Después fue a la peluquería, de donde dos horas más tarde salió rubia y con un peinado que la rejuvenecía. Después hizo algunas compras. A las doce ya estaba maquillada con todos aquellos productos caros que le avivaron el rostro y se lo volvieron casi irreconocible. Se puso un trajecito juvenil, un poco atrevido. Se calzó unos audaces zapatos de taco tan alto que le aumentaban la estatura en diez centímetros. Se perfumó con unas gotas de labirinf legítimo y sin probar bocado, sin poder pensar en nada, se sentó en uno de los sillones de queretona del minúsculo living y esperó. Debió esperar hasta la noche. A las nueve de la noche oyó la chicharra del portero eléctrico. Oyó en el auricular una voz masculina. ¿Tu nuna? Sin responder, oprimió el timbre y regresó al living. Encendió las dos lámparas con pantalla de seda rosada. Hizo brotar del tocadiscos la melosa música de extraños en la noche y se apostó tras la puerta de entrada. Desde allí oyó el ruido del ascensor. Enseguida el timbre. Tu nuna abrió la puerta. Donald Correy la miraba y le sonreía. Era joven, alto, esbelto, muy pálido, con el pelo negro y ondulado y los ojos grises. Tu nuna rubia y maquillada no pudo sostenerse. No se contuvo y le tendió los brazos. A la mañana siguiente el encargado le trajo la carta. Decía, tu nuna, ángel mío, malas noticias. El abogado no me consiguió la excarcelación. Paciencia. Debemos seguir esperando un tiempo más y mientras tanto nos cartearemos, como hasta ahora. tuyo, Donald. Tu nuna permaneció un buen rato con ese papel en la mano. Lo releyó varias veces, hasta que volvió al dormitorio, donde el hombre de pelo negro y ojos grises dormía despatarrado, sin una cobija que le cubriese la espléndida desnudez. Entonces tu nuna rompió la carta en pedacitos y la arrojó por la ventana a la calle, cuidando de no hacer ruido para no despertar a Donald Curry. Gracias. 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 Gracias.